¡Suscríbete al canal! La tasa de intereses en tu crédito agrícola se reduce en un 0.25% mensual. Puedes adquirir tu seguro visitándonos en nuestra agencia en Pisco, Esquina de Progreso y Bolognesi, número 100. O en nuestra oficina especial en Avenida Ernesto Díaz Canseco, Manzana 4, Lote 5, La Villa. Amigo agricultor, no arriesgues tu cultivo, asegura tu trabajo y tu futuro. Caja Rural Señor de Luren, la mejor caja rural del Perú. Gracias por ver el video.